Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Grandes Historias. Espero que esta semana les haya ido muy bien. Justamente en estos días he puesto una encuesta que les preguntaba a ustedes qué libro pensaban o creían que iba a hablar en este nuevo video. Y muchos acertaron. Voy a hablar del Alex de Jorge Luis Borges. Justamente en el anterior video hablé de Pedro Páramo de Juan Lulfo, que como ya saben pertenece a la corriente de la Lisbon Mágico. Y bueno, un escritor quizás pionero de este movimiento es Jorge Luis Borges. Y por eso en este nuevo video voy a hablar del Alex, su cuento. Y bueno, primeramente vamos a hablar un poquito más del escritor. Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina. Y murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Esta ciudad va a ser muy importante en la vida del escritor Jorge Luis Borges porque él va a viajar ya desde muy pequeño y también va a estudiar ahí y ya después de su muerte va a tener un reconocimiento en ese país. Jorge Luis Borges no solamente fue un escritor de cuentos, también fue un poeta, un ensayista y un crítico literario. Él perdió en 1955 a la edad de 56 años completamente en la vista, se quedó ciego completamente. Esta enfermedad o esta ceguera la heredó de su padre. Pero igual no dejó de escribir. Creo que fue su esposa la que le ayudaba con eso. Fue un gran erudito, una persona que le gustaba mucho leer la biblioteca. Era una persona que se puede ver en sus obras justamente esos detalles. Y bueno, fue un gran candidato al premio Nobel de Literatura por más de 30 años. Dicen muchas personas que lo que no le permitió ganar el premio Nobel de Literatura fue que tuvo unas posturas políticas muy pero muy controversiales y por eso justamente no ganó. Pero lo cierto es que Jorge Luis Borges es un gran escritor, no solamente del siglo XX sino de la literatura universal y también su vida es muy interesante. Creo que habría en un vídeo mucho sobre él. Pero hoy día vamos a hablar de su cuento. Un cuento también que marca mucho su carrera, el Alec, ¿no? Este cuento se publicó independientemente en el año 1945 en una revista en Buenos Aires pero no se va a publicar en conjunto con la acción de cuentos justamente que lleva el nombre, el Alec, en 1949. Por el prólogo yo pienso que se publicó el 13 de mayo de 1949. Pero bueno, este cuento es el último cuento de esta colección, es el cuento Moni, como ya dije ya, el Alec y el protagonista de esta obra va a ser justamente el mismo Borges, el mismo escritor. La historia inicia con la muerte de Beatriz Viterbo. Este Beatriz Viterbo parece que ha sido como la amada o la enamorada de este protagonista o la persona que él quería muchísimo, ¿no? Entonces él te va a sentir muy apenado por cómo las cosas van a cambiar a raíz de muerte de Beatriz Viterbo, ¿no? Pero él va a ir a su casa de Beatriz Viterbo el 30 de abril. Justamente ese día es el cumpleaños de Beatriz Viterbo y va a ir siempre con un presente a la casa, ¿no? Donde va a estar sus padres y su primo hermano de Beatriz, Carlos Gentino, Daneri. Él va a ir siempre con un presente y va a ganarse la confianza de los padres hasta que va ya a compartir la cena, ¿no? Y va a hablar con los familiares. Pero esto va a pasar, Beatriz va a morir en 1929 y él va a ir, va a constantemente ir cada aniversario y en 1941 va a conversar un poco más, ya mucho ya con este primo hermano, Carlos Argentino Daneri, que es un personaje importante también en este cuento. Este Carlos Argentino Daneri es un poeta, pero es un poeta muy fanfarrón, un poco ridículo, un personaje muy estrafalario, la verdad. Él le recita poemas al protagonista, pero sus poemas son muy tontos, muy ridículos, muy estrafalarios. Él quiere poner toda la tierra en un poema, escribir toda la tierra en unos cuantos versos. El protagonista está ahí como que paciente, es muy observador. Dice que este primer hermano tiene algunas características de su amada Beatriz Viterbo. Justamente estos personajes, Beatriz y Carlos Argentino Daneri, nos hacen recordar a personajes literarios. Por ejemplo, la Beatriz de la Divina Comedia y justamente a Dante Alighieri, que es también el protagonista de esta obra, ¿no? ¿Por qué Dante Alighieri? Porque Carlos Argentino Daneri, ese nombre Daneri podría ser Dante Alighieri abreviado, ¿no? Y vemos que también Carlos Antonio Daneri es un poeta, pero es un poeta no brillante como Dante, sino es un poeta así, muy pero muy estrafalario, muy figuretico y quiere llamar mucho la atención. Y justamente le pide el favor al protagonista que un conocido de él le haga el prólogo, ¿no? Y le diga que es un poema muy grande que ha hecho él, pero la verdad es que no es un poema muy grande, sino es un poema muy tonto, muy ridículo y pues que no causa ni una impresión. Entonces, el protagonista dice que tiene dos opciones. Primero, buscar a la persona y darle ese poema, o la segunda, ya nunca verlo más Argentino Daneri. Bueno, se decide por la segunda, lo cual es que el primer hermano va a llamarle muchísimo al protagonista, ¿no? Y ya va a pasar muchísimos meses donde él va a responder ya su llamado y va a decirle que la casa, la casa que queda en la calle Garay, hay unas personas que quieren demolerla, ¿no? Y entonces él le dice que la ayude y también que quiere salvar el Alec, ¿no? Es un objeto que él desde niño, ya de primer hermano, ya tenía conciencia de que existía. Y bueno, le hace ir a la casa y le hace bajar al sótano donde está el Alec, ¿no? Este paralelismo podemos compararlo con Dante cuando bajó al infierno, ¿no? Entonces hay muchas comparaciones literarias en este cuento. Cuando baja el protagonista, que es Borges, a este sótano para ver el Alec, que es un objeto donde está, se encuentra todo, o sea, es un punto donde se encuentra todo el universo, se da cuenta de muchas cosas y mira muchas cosas. Por ejemplo, hay un pasaje muy hermoso de esta novela que voy a narrar, donde dice un exo de ciertos ecuatoriales, y cada uno de sus granos de arena. Vi en un vernes a una mujer que no la olvidaré. Vi una violenta caballera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes tuvo un árbol. Vi una quinta de adrogué. Un ejemplar de la primera edición, inglesa de Plinio, de la de Pino Holguan. Vi a un tiempo cada letra de cada página. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente queretaro que parecía reflejar el color de una rosa en bengala. Va a haber muchísimas cosas más, hasta cuando ve unas cartas en un cajón. Unas cartas muy oxenas, muy curiosas, muy relevadoras. Que son precisamente de Beatriz, a su primo hermano, Carlos Argentino Daneri. Él también va a decir, vi mi cara y todo lo demás. Y luego vi tu cara e intenté mucho terror. Y también vi el universo y pues era algo imaginable. Y pues después de ver todas esas cosas, sentir a la verdad, sentir a la verdad de cómo era Beatriz. Pero también después de ver todo eso, sube a donde está Argentino Daneri. Y bueno, le dice que ha visto muchas cosas y que se va a ir. Que le recomienda, como se llama, pasear. Porque el protagonista piensa que él está loco. Así que le recomienda pasear. Y después, ya ahí se acaba la historia. Hay una postdata donde el protagonista dice que no solamente hay un Ale, sino hay muchos Ale. Él piensa incluso que este Ale que ha visto es un Ale falso. Y que hay otros Ale. Y bueno, tiene una teoría donde dice que ya desde años anteriores, con otros escritores, o otros capitanes, se vio unos ales donde se reflejaban todo el universo. Es un cuento que marca mucho toda la obra de Horkenlitz Borges porque hay muchas características. Primeramente, la hereducción, la biblioteca, que está muy marcada en esta obra. Los personajes también ficticios, los escritores ficticios también. También el poeta reflejado en Carlos Juan de Daneri, la mujer también amada como es Beatriz Viterbo. Y justamente esta obra, este cuento, se la dedica a su esposa de ese momento, Estela Canto. También podemos apreciar en este cuento que tiene un influjo, como él mismo dice, al huevo de cristal de H. J. Wells. Es un cuento de este escritor. En este cuento de el huevo de cristal, se puede apreciar que justamente en este huevo se miran muchas cosas que son justamente de Marte, un universo también diferente. Y pues Jorge Luis Borges dice que hay un influjo de ese cuento en este cuento El Álex. Es un cuento hermoso. Este pasaje donde mira muchísimas cosas, quizás pueden ser las cosas que miró Jorge Luis Borges. Todas las cosas que miró cuando estaba, como se llama, con vida y que le marcaron mucho a él. Es un cuento también de amor porque está marcada la presente de la figura de Beatriz, que también podría ser su esposa Elena en este cuento. Y hay muchas cosas de este cuento geniales. Es un cuento que está agarrado en primera persona y podríamos decir que es un cuento que sea de la vivencia del escritor. Jorge Luis Borges dice que sus cuentos siempre tienen una aspiración personal. Pero yo pienso que cuando uno es protagonista y está en el cuento ya es literatura todavía. Así que muy interesante este cuento. Se publicó en el año 1945, pero en una colección ya completa se publicó en el año 1949. Yo voy a dejarles el link de la colección entera para que lean todos los cuentos. Que tienen también una relación con este cuento principal. Y también voy a dejarles el cuento solitario independiente para que ustedes también puedan leerlo. Ahora hay muchas posibilidades de leer en PDF virtualmente ya que con la pandemia no se puede salir. Y bueno, no sé qué más decir de este cuento, de este cuento diré que es un cuento genial. Jorge Luis Borges es un gran escritor. Este cuento a la primera leída es muy complejo, pero ya cuando lees las lecciones, las lecciones se hacen un poco más fácil. Es genial este cuento. Y bueno, todos los cuentos de Jorge Luis Borges son geniales. Esta colección de cuentos es la siguiente, la anterior era Ficciones. Yo leí Ficciones y también me encantó muchísimo. Él juega mucho con eso del problema. Incluso hay temas acá que trata en este cuento, ¿no? El tema del problema de las personas, los seres humanos que nos enfrentamos con eso de la eternidad. Y también está la corriente del existencialismo, ¿no? Donde hay muchos sectores que él marca, ¿no? Es un cuento genial. Espero que les haya gustado este cuento. Denle like al video, no se olviden de suscribirse. Y bueno, déjenme en sus comentarios cuál es su cuento preferido de Jorge Luis Borges.